Y a bailar con la música de Rigo y su banda Siempre contigo Y a bailar con la música de Rigo y su banda La guitarra es como la mujer, si no la boca no suena Si en la guitarra tocaré, tocaré la puerta, la mujer Y a bailar con la música de Rigo y su banda La guitarra tocaré, tocaré la puerta, la mujer Y a bailar con la música de Rigo y su banda Y a bailar con la música de Rigo y su banda Si la guitarra pone las vueltas, en la mujer donde se opere La guitarra es como la mujer, si con la notas suena Si la guitarra pone las vueltas, en la mujer donde se opere Si la guitarra tocare, tocare la suerte, la mujer no te pere Tocale la idilla que vale, tocale la suerte, la mujer no te pere Tocale la idilla Mi otra nieta A la guitarra A bailar y a bailar A bailar Por andar tomando vino Por andar tomando ron Por andar tomando vino Por andar tomando ron Mi mujer, mi mujer me dejó Mi suelda viene reclamando Mi mujer, mi mujer me dejó Mi suelda viene reclamando Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el barrancón Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el barrancón Yo tomo vino, yo tomo ron Por andar tomando vino Por andar tomando ron Por andar tomando vino Por andar tomando ron Mi mujer, mi mujer me dejó Mi suelda viene reclamando Mi mujer, mi mujer me dejó Mi suelda viene reclamando Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el barrancón Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el barrancón Y me amanezco en el barrancón